Se ha visto una muy buena cantidad de alumnos, estamos superando los 450 alumnos tanto en el área de música como en el área donde en el área de música ya no quedan vacantes hay una lista de espera de 70 o 80 alumnos y en otras actividades comenzó tango el mes pasado, comenzó también dibujo y pintura para jóvenes y adultos el mes pasado, o sea que estamos también con una cantidad importante de alumnos con unas perspectivas grandes, con distintas actividades que estamos generando estamos reuniéndonos con los profesores del área de música para trabajar con un musical para la fiesta de cerveza que ya lo vamos a informar y bueno también con el movimiento de artes coreográficas que es bastante importante clásico tiene más de 40 alumnos, jazz por allí también, por supuesto español como te dije tango se incorporó los 10 lunes, así que bueno, con muchas actividades ¿Queda algún lugar para sumarse a alguna de las actividades o ya está completo el cupo en todas? No, para artes coreográficas queda en lugar, pueden sumarse tanto como les dije recién español, clásico, jazz, tango, en el caso de teatro tenemos más de 60 alumnos se incorporan una nueva profesora y en el caso de artes plásticas también está cubierto solamente en artes coreográficas, pero no más allá de mayo, junio porque si no el año, el ciclo lectivo no se puede lograr, se puede lograr resultados pero no es lo mismo que comience con un ciclo lectivo normal desde marzo o sea que estamos muy contentos sobre todo porque el nivel de los profesores se está haciendo conocer en todas las áreas y bueno eso también demuestra una predisposición importante de toda la población hay que destacar que hay niños, jóvenes, adultos que están concurriendo como lo decía en algunas oportunidades, por el salón, entre las actividades de extensión y también en algunas clases que se dan en la casa de bicentenario pasan más de 600 personas semanalmente haciendo una actividad vinculada al arte ¿Las otras son muy accesibles? Son muy accesibles, es decir, inclusive aquellos alumnos que no tengan la posibilidad o que son dos o tres hermanos, se puede hacer becas también es decir, que no sea un impedimento para los chicos pueden estar y como siempre lo digo, es un ejemplo en Villa Genlaverano lo que se ha logrado, recordemos que el año pasado terminamos casi con 300 alumnos y este año superamos los 450 alumnos y hay, como te decía entre distintas actividades, más de 100 alumnos en lista de espera que bueno, ya la capacidad nos ha absorbido bastante hemos tenido una reunión la otra vez, bueno aquí desde Villa Genlaverano un poco también con Sergio Martina de Los Reartes pensamos en hacer, hicimos una convocatoria para hacer reunirnos con todos los que están haciendo actividades culturales en todo el departamento de Colomuchita la primera reunión se hizo en marzo, aquí en la Casa Bicentenario un poco el lanzamiento de esa reunión vinieron algunos directores de cultura después el mes de abril lo hicimos en embalse el mes de mayo seguramente lo vamos a hacer en Michel Dique y hablando con todas las distintas personas encargadas del área de cultura algunos directores, algunos coordinadores o alguien que está a cargo le llama la atención y toman como a Villa Genlaverano como un ejemplo porque hay que destacar que todas estas actividades están solventadas por el municipio mientras que en otros pueblos no pasa así Además la escuela realimenta después distintas manifestaciones culturales que se van generando en distintos espacios Exactamente, aparte, bueno lógicamente el hecho de trabajar vi la otra vez el espectáculo que se hizo, este encuentro de bandas regionales donde trabajamos muy en conjunto con el centro juvenil como también con todas las instituciones, con las instituciones, con la fundación de Capillita con la gente del concierto del Rincón que los seguimos apoyando, con los grupos de teatro que están teniendo un apoyo permanente de parte del municipio, de parte nuestra veía lo que sucedía con tantos chicos que muchos son alumnos de la escuela de arte que ya venían con una formación pero es maravilloso tener un movimiento musical en este caso del rock como también de todas las actividades de folclore argentino hicimos la presentación otra vez de un cantante, Mariano Torres, aquí y bueno, estamos por lanzar a partir del mes de bueno, comenzamos la semana que viene ya con ciclos de un concierto uno o dos conciertos mensuales tanto viernes a la noche como sábado y ya los voy a informar y como también a partir de junio comenzamos con los corredores teatrales que es un proyecto que viene desde la provincia y que la municipalidad también colabora la gente de Marchanta para generar este tipo de espectáculos o sea que además de todo eso todas las actividades que se vienen desarrollando ya sea muestras, charlas y lógicamente el trabajo del área nuestra que incluye la fiesta, los eventos especiales que no es poca cosa